Hola amigos de Nutribella, mi nombre es Berenice Jardines y el día de hoy vamos a platicar de la magnolia japonesa. Me va a ayudar mucho al sistema nervioso central y al sistema digestivo. Pues comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues vamos a comenzar hablando de los beneficios que me da tomar el té de magnolia japonesa. La realización del té es una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor. Lo podemos tomar como agua de uso. La magnolia japonesa me va a ayudar mucho al sistema nervioso central. ¿Qué quiero decir con esto? Que me va a ayudar a controlar ansiedad, depresiones, mal humor, presión elevada. También me ayuda. Y también me ayuda en el sistema digestivo. Puede combatir diarreas, estreñimientos y hay que recordar que el sistema digestivo y el sistema nervioso están entrelazados. Cualquier problema que exista en el sistema digestivo va a recaer en el sistema nervioso central. Entonces la magnolia japonesa me va a ayudar a combatir estos dos sistemas si hay algún problema. Otro de los beneficios que encontramos es que me ayuda a liberarme de los dolores musculares a causa de estrés. Los dolores van a enfocarse en la espalda, en el cuello y en la nuca. Son contracturas musculares a causa del sistema nervioso central. Entonces la magnolia japonesa me ayuda a combatir esas emociones que causa el estrés. Y también desinflama, calma el dolor y me va a ayudar a liberar estas contracturas. Es importante que en cuanto empecemos a notar que existen contracturas musculares, debemos de tratarlas. Yo les voy a recomendar un aceite, que es una mezcla, para combatir esas contracturas y hacer un masaje. Vamos a utilizar el aceite de acahual y el aceite esencial de neroli. Hay que recordar que un aceite esencial se debe de diluir con otro aceite medicinal, porque el contacto directo con un aceite esencial en la piel puede causar irritación. Vamos a utilizar 10 mililitros de aceite de acahual con dos gotitas de aceite esencial de neroli. Me va a ayudar mucho contra las emociones. Cuando el paciente está enojado, me ayuda a relajarlo. Y cuando el paciente esté deprimido, me va a ayudar a que el paciente se encuentre estable y que esté alegre. Esta mezcla que les acabo de mencionar, vamos a utilizarla todas las noches con un ligero masaje. Debemos de liberar tensión. ¿Cómo se debe de realizar el masaje? Debe de ser de la espalda hacia afuera, como liberando toda esa tensión que tiene el organismo. Y también debemos de tomar la magnolia japonesa en té para tener muy buenos resultados. Vamos a un corte y regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número mil dieciséis, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Visitas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bien amigos, pues continuamos en su programa Nutribella y estamos platicando de la magnolia japonesa. Vamos a hacer una fórmula magistral para tratar la hipertensión y personas que estén ansiosas, deprimidas, de mal humor. Vamos a utilizar las plantas que es magnolia japonesa. Vamos a utilizar el teotomi, hojas de olivo, romero y fresno. También hay que utilizar yolozóchil. Estas plantas vienen en polvo, hay que revolverlas todas juntas y de esa mezcla se va a hacer una cucharada de sopera en un litro de agua por diez minutos de hervor. Lo debemos de tomar después de cada alimento. Las cápsulas que vamos a utilizar va a ser hipericón con dopa, centaura, goji y rosa mosqueta. De estas cápsulas se debe de tomar una de cada una antes de cada alimento. Su tratamiento es por dos meses, se descansan dos semanas y lo volvemos a retomar otros dos meses. Es importante que cuidemos nuestra alimentación. Debemos de alejarnos de grasas, de cualquier tipo de carbohidrato, de azúcares y vamos a tener un muy buen resultado en nuestro tratamiento herbolario para bajar la presión elevada. Bien amigos, pues platicando de esta magnolia japonesa, hay que recordar que me ayuda mucho al sistema digestivo, al sistema nervioso, contra las emociones. Me va a ayudar a tratar pacientes deprimidos, cansados, ansiosos. Y hay que recordar que también entra como un depurador sanguíneo. Me ayuda a bajar niveles de triglicéridos, de colesterol y es un gran tónico cardíaco. Bien amigos, pues los invito a que visiten nuestra página, es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales y toda la programación del Ángel de tu Salud. Amigos, y hay que recordar que solo hay un amor eterno, el amor propio. Cuídense y hasta luego. Mi nombre es Berenice Jardines. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.